Música Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo Déjate querer Como el viento a las nubes y la onda a los luceros Como el viento a las nubes y la onda a los luceros Como el viento a las nubes y la onda a los luceros Como la maracanua, el hombre en canoero Déjate querer Como el río a las quebradas, como el garzal entero Como queremos dar lleno a todo aquel que fue en canero Mujer, déjate querer Como quererte yo quiero ¡Viva! ¡Viva! A todos los enamorados. A todos los enamorados. A todos los enamorados. A todos los enamorados. Un aplauso para él. Muchísimas gracias. Fue lo que he cantado. Esto ya se prendió.